Chosen one to let it done, es el elegido para luchar toda la oscuridad Llamando tormentas, tormentas En el nombre de mi papá Jesucristo, Jesucristo Todo lo tenía listo Listo, listo Jesucristo, lo tenía listo Papá lo tenía listo, que toda la gente se ponga visto Que aquí viene la tormenta, que no estaban listos Ay, 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 gente póngase pa' arriba, pa' arriba, en el piso Porque ahí viene la tormenta, la que pensaba que no se hizo Pero aquí viene, 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 y yo les llamo, llamo, llamo Calgranizo Y relámpago, pa' abajo, pa' abajo, pa' los lados, pa' los lados Pa' donde sea una cosa yo te lo digo, yo no soy cualquier mago Con mi papá y yo de aquí pa' acá ando, ando Y lo brinco, brinco como una rana, rana Pero al mismo tiempo, nadie le dice lo que le pega la gana Dice mi pone y me dice, dile a estos humanos que ya no le recen a estas santos y santas Porque él es el único, grande, grande Jesucristo Otros como él no lo han visto y no lo van a ver Pero es una cosa, que las cosas van a acabar a cambiar No van a ser así como han nacido Óyeme, que yo les digo y digo Óiganme, grito, grito Que con Jesucristo, Cristo Todo va a cambiar Y empieza conmigo Ay, aquí con papá Yo tengo la turista De arriba en los cielos, cielos Ay, ay, ay Por eso cae el hielo, hielo Toda la calor que estoy pasando Diosito, mi, trae el frío Pa' que me calmo Pero, ay, vengo, vengo, vengo Despacito Pero pronto les caigo Ay, ay, ay Hace dos años yo les dije Soy el rey de los fines De toda la magia negra No me lo creen, pues aquí se los dije Y aquí se los digo Cómo cambia las cosas El bendecido